Música Bien señores, vamos de regreso a estos modernos estudios de Global 80, el número uno. En Global 80, usted se entera de todo lo que está pasando en el mundo y especial en nuestro terruño, la República Dominicana. La verdad es que yo, yo siendo el ministro de Defensa de Chile, meto preso al presidente Boris. Es un irrespeto de que el presidente montando bicicletas, que es demasiado populismo del presidente. Es preso, le digo, usted no puede andar solo y, oye, usted tiene enemigos. Entonces usted fue elegido por seis años. Y no usted está queriendo mandar tantos mensajes de populismo. Es demasiado populismo. Señores, antes de, vamos a pedirle permiso un poco a las nacionales. En Estados Unidos, el próximo martes, habrán elecciones congresionales, donde, como dijimos la semana pasada, se presume que el partido republicano le va a quitar bastante curul al partido demócrata. En este país hay unos demócratas rancios, hay unos demócratas borrachos, que creen que los demócratas son unos santos. Los demócratas son unos diablos, son unos diablazos los demócratas. Oiga lo que dice un expresidente de ahí, de Rusia, que estilda a Estados Unidos como a Satán, que esa guerra es de intereses y es verdad. Pero estas elecciones congresionales van a dejar por sentado un nuevo precedente en los Estados Unidos. Los demócratas han querido desmeritar a Donald Trump. Los demócratas han hecho todo lo posible e imposible por quitarle la popularidad que tiene Donald Trump y, por ende, el empuje que tienen los candidatos republicanos apoyados por Trump. Quieras o no, Donald Trump es un líder en los Estados Unidos. Y los demócratas no es que son unos santos. Si no, revisen y estudien la historia. Desde el ajusteciamiento de Lincoln, que lo hicieron los mismos demócratas. ¿Usted me entiende? Hasta la barbarie, la falta de respeto que hay en los Estados Unidos. y todo eso está conllevando a una degeneración social en la nación americana que en vez de estar más pujante esta debilidad institucional que tienen dentro de la nación lo tienen decayendo y creo que los republicanos son los que están llamados a poner orden vamos a dejarnos los hispanos porque los hispanos les gusta mucho que le den les gusta mucho la dádiva y como los demócratas dan el republicano no da, pone orden, te enseña a producir eso es lo que hace el republicano pero el vandalismo social que hay en los Estados Unidos y la degradación que hay porque desde que vino Barack Obama y aceptó el matrimonio gay y de mujeres con mujeres, de hombres con hombres Europa comenzó a... Europa se está languideciendo, cada día más tiene menos habitantes son más viejos en Europa yo soy un viejo pero admito que se están poniendo viejos porque no están naciendo niños allí porque la pajarería es institucional allí ustedes me entienden? y todo esto fue instituido desde que Barack Obama vino apoyando el matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres y que no creyendo en la religión eso fue Barack Obama usted me entiende? de cambiar el sistema de seguro social que tenía la nación con sus intenciones o no, buenas o malas pero no dio resultado y mira lo que ha hecho su ex vicepresidente que hoy es el presidente que no sabe si tiene los pies en la tierra porque anda con la cabeza loca y así han puesto una vicepresidenta que no no tiene rumbo lamentablemente esperemos que estas elecciones congresionales ahora el día 8 para el día 8 o el día 9 el martes, este martes día y ahora den como resultado un avenimiento de corregir a los Estados Unidos y que cada día más los Estados Unidos sean más fuertes yo porque yo soy proamericano lo que no creo es en lo demócrata ¿me entiendes? no creo en lo demócrata lamentablemente la guerra de Ucrania sigue siendo el espiral de los conflictos mundiales el hermano Putin porque todo el mundo quiere que el socialismo pero los socialismos tienen muchas características de dictadores en lo cual yo creo también porque ponen orden aquí en este país hay que traer un dictador sí, que venga un dictador que ponga orden no importa pero que venga un dictador que venga uno que que este testeo y toda esta vagamundería de niñas saliendo a las de 15 años y 12 años andando por las calles a las 12 y a las 1 de la madrugada eso cese pero es con el que el policía haga su trabajo que los guardias dejen de macutear en la frontera porque son unos macuteadores toditos por eso está lleno de Haitianos y que ese mercado bidacional que tenemos nosotros ahí que es por donde más Haitianos entran a esta nación porque toda madre beneficia no le beneficia al país no, eso es mentira vamos a aclarar eso ahí eso le beneficia a los a los empresarios que están haciendo y deshaciendo en ese litoral del señor llamado la frontera con Dajabón Elías Piña y Pedernales y Jimaní que los haitianos no, los haitianos lo que han hecho es quitarle a que funcione porque es gusto que el señor presidente y los organismos internacionales y el y el ministro de de relaciones exteriores salgan por los barrios para que vean desempleo muchachos jugando dominó a las 11 de la mañana y a las 12 muchachos bebiendo porque no tienen trabajo frustrado ¿por qué? porque ese sistema que se ha creado en esta nación de Duarte Sánchez y Mella y Luperón y Nelson Julio Rodríguez lo han llevado a la a la juventud dominicana a vivir del del flagelo del narcotráfico y de y de la la delincuencia y el hombre de trabajo ha perdido sus funciones porque hay otras manos de obra siendo lo que a ellos le pertenece ¿oyeron? y la culpa la tienen las autoridades que aquí nadie puede imponer nadie puede imponerle a la nación dominicana lo que le interese a ellos es lo que le interese a la nación porque aquí estamos con uno cuando nos conviene y con otro cuando le conviene al otro lamentablemente la juventud no tiene rumbo no tiene rumbo en nuestro país quieras o no no tiene rumbo primero si nos revisen ahí en Punta Cana el centro de empleo y de trabajo y la gran mayoría de la zona franca que ese 100 ese 80 20 se ha invertido ahora son 80 haitianos y 20 dominicanos 80 oígase bien 80 haitianos y 20 ya hasta los chinos le dan empleo a los haitianos los chinos que no le dan empleo al dominicano pero como el haitiano trabaja por tres cheles y con la comida los maestros de construcciones dominicanos que habían han tenido que irse porque los maestros que hay en las construcciones son haitianos y esto se ha incrementado cada día va más incremento incrementándose incrementándose y el pueblo dominicano no aguanta más y faltan programas como a Cibermundo por aquí por Global 80 que le diga la verdad al país porque aquí lo que no es tan vendido andan buscando para venderse porque aquí ya no hay periodistas aquí lo que hay es mercaderes del periodismo comunicadores mercaderes de la comunicación lamentablemente es así lamentablemente es así y es verdad que hay mucha actividad económica en nuestro país pero es verdad que han venido muchos grandes intereses que no encuentran refugio en otras naciones y vienen para acá a hacer a hacer lo de ellos ustedes me entienden tenemos una llamada pero no vamos a tomar llamadas ahora entonces nosotros tenemos obligatoriamente pueblo dominicano que saber que saber lo que queremos ahí hubo una marcha en Asua me gustaría que el señor director protestando estoy elevando más la voz de protesta por la inmigración no solamente de haitianos sino de todo el mundo y ya no podemos criticar mucho a los venezolanos porque se dice que hay más de 30.000 venezolanos que han regresado a Venezuela pero es por conveniencia y esta marcha del Instituto Duarteano está reflejando de que de verdad el pueblo dominicano no quiere más la inmigración desenfrenada que hay ahora no la queremos más y yo la verdad es que la educación no se le puede negar a nadie que la a la pauturienta haitiana pero señores por cada pauturienta haitiana que hay aquí entre dominicanas y haitianas ya el 60% es haitiana y hay que tener en cuenta esto que la dominicana están pariendo un muchachito y dos muchachitos porque están en cuidarse su cuerpo la haitiana para en 5 y 10 y 8 esto va a estar lleno de haitianos dentro de 5 o 10 años de nacionalidad haitiana porque ellos no pierden su nacionalidad oyeron dominicanas que vamos a parir también dejen de estar acotejándose el cuerpo y la cosa porque nos van a quitar la nación si no ponen orden ya yo fuera es duro decir esto pero haitiana que no me trae identificación aquí haitiana que no me entre un hospital miren la isla miren la isla miren la isla protestando protestando me da pena el pueblo que yo de ver que está en la isla de dominicanos protestando por esta por esta emigración y estamos cansados ya de que al dominicano se le esté dando más de lo mismo estamos cansados ya de que la promesa de que se van a correr no aquí no se va a corregir nada y es verdad que Luis ha querido hacer pero él tiene ya 24 meses para no decir 36 meses construyendo el muro en la frontera y parece que el cemento da más de la cementera de él porque yo no veo gente y lo que están construyendo la frontera es entre guardia y haitiano ¿y cómo vamos nosotros a llegar así? ¿qué me explica el señor presidente? señor presidente un consejo le dan el son Julio Rodríguez desde aquí de Global 80 en Ancibe el mundo póngase los pantalones póngase los pantalones el ministro de interior y policía hay que quitarlo yo no sé qué brujería fue que le hizo el ministro de interior y policía a usted y qué brujería le ha hecho el de migración qué brujería le ha hecho el 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 de relaciones exteriores qué brujería le ha hecho Nenei qué brujería bueno esto es un desastre señor presidente y para terminar este este comentario señor presidente el país no puede vivir apagado estamos apagados y todo esto se ha empeorado ahora algo está pasando el pueblo está al grito total con la energía eléctrica mire presidente lo que es la energía eléctrica la falta de de carácter con respecto a los combustibles porque ese hito vizono que usted tiene ahí ha explotado esta nación usted dice que no quería implementar la reforma fiscal pero la están imponiendo eso es parte de la reforma fiscal energía eléctrica cara combustibles caros peajes caros los los productos de primera necesidad caros no hay medicina y cara usted tiene ahí un señor de que en promesa fiscal que tiene toda la botica y la farmacia vacía y haga copia de lo que ha hecho el Boris ahí en Chile que la AFP la anuló usted anule a Senasa la AFP y tome el control de eso porque usted está haciendo multimillonario tras multimillonario a costilla de nuestros impuestos a costilla de nuestros impuestos quiere decir señor presidente que ponga la vista en el ojo para que den el prieto no en el blanco no en el prieto ahora vamos a unos cortecitos señor presidente no en el